Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar con ustedes una vez más para comenzar una edición más de Best Place to Code, de Talks to Code, de Best Place to Code. Como saben, este es un evento donde básicamente lo que sucede es que personas que colaboran en empresas que son Best Place to Code comparten con nosotros charlas sobre lo que hacen, sobre las herramientas que usan, sobre las mejores prácticas, sobre cómo trabajan. Realmente el propósito es compartir cómo en empresas aquí en México estas empresas utilizan buenas prácticas, utilizan tecnologías modernas y compartir eso con todos nosotros. Entonces, vamos a comenzar. Tengo, bueno, la charla que voy a compartir con ustedes es titulada Tendencias Laborales para Profesionistas de TI. En agosto de 2023, resalto la fecha porque, como ustedes saben, en los últimos, bueno, pues realmente del inicio de la pandemia para acá, los profesionistas de tecnología hemos vivido en una montaña rusa. Hemos tenido, pues a raíz de la pandemia y con la aceleración de la transformación digital en corporativos, las cargas de trabajo han sido todavía mayores que las que acostumbrábamos tener y la demanda de gente. Pero luego, pues a finales del año pasado, principios de este, como saben, hubo bastantes recortes en empresas de tecnología. tuvimos un ajuste que sí llegó, o sea, sí pegó en Latinoamérica y la carga, en realidad, durante este primer semestre del año, la carga ha sido, pues, bueno, no la carga, las ventas, sí han disminuido, o sea, la economía ha estado y las empresas de TI, pues sí han sufrido un poco esta incertidumbre, pero al parecer para el segundo semestre del año parece que ya se está recuperando. He estado viendo que ya las contrataciones, otra vez muchas empresas que tenían contrataciones congeladas, otra vez ya están contratando y, pues, esto afecta a todo el ecosistema. Entonces, tengo unos avisos y recomendaciones. Lo primero sería que, lo primero sería que me dejen apagar mi teléfono, que no sé por qué me están llegando alertas, ahora sí, habiendo hecho eso. Lo primero sería pedirles que, por favor, lean y respeten el código de conducta. Nuestro código de conducta básicamente pide que seamos respetuosos de todos los participantes del evento para que todos tengamos una experiencia agradable, sin discriminación y sin acoso. La verdad es que la audiencia de los eventos de Software Guru siempre ha sido respetuosa, incluyente y buena onda y, pues, bueno, nos vamos a encargar de que esto se mantenga así. Segundo aviso es, o recomendación, es que realicen sus preguntas. Están utilizando, me imagino que están viendo esto vía AirMeet. Tal vez algunos de ustedes nos estén viendo, creo que esta charla y otras se están compartiendo en redes sociales. Si nos están viendo vía redes sociales y quieren ver el resto de las charlas del día de hoy, sigan, estaremos compartiendo los enlaces para ver en AirMeet, registrarse y ver en AirMeet. Y lo que sucede es que en AirMeet, entre las cosas que pueden hacer es realizar sus preguntas. Para ello, por favor, ahí van a ver en la barra de íconos que tienen a un costado del chat, van a ver una que dice QA. Y, pues, esa es para que realicen sus preguntas. Pueden estar interactuando vía el chat también. Y algunos, de pronto, pues, ponen cosas en el chat, cosas que son preguntas. Entonces, estamos monitoreando. Pero nos facilita la vida si realmente utilizan el ícono de QA y ahí escriben su pregunta. Y también ayuda para que otros puedan hacer upvote y nos permite a nosotros marcar cuáles preguntas ya fueron contestadas. No se esperen al final de la charla para hacer preguntas. Y en el momento en el que oigan o les sale que surge una pregunta, escríbanla ahí. Porque también así nos ayuda a priorizar o ayuda a que otros participantes que están viendo la charla, cuando vean su pregunta, a lo mejor eso genera una interacción. Y de eso se trata. O sea, no se trata de que estén nada más ustedes atendiendo lo que decimos, los speakers o los conferencistas, sino también entre ustedes. Esto es un evento para colegas. Entonces, que entre ustedes también puedan retroalimentarse. Tercera aviso es que las grabaciones estarán disponibles inmediatamente. Para ver una grabación, desde la agenda en Hermit, pueden, si en la agenda les van a aparecer tanto las sesiones anteriores como las próximas, si van a cualquier sesión anterior, van a ver que ya está la grabación. Ok, pues comencemos. Los tópicos de los que quiero hablar con ustedes en los próximos 20 minutos son algunos temas que veo que los profesionistas de tecnología tienen en la cabeza o discuten más actualmente. ¿Cuáles son las habilidades con mayor demanda de proyecciones del futuro? Impacto de la IA. Trabajo remoto versus regreso a oficina. Y las colaboraciones externas y o dobletear en el trabajo. ¿Qué sucede con eso? Entonces, vamos a comenzar. Digo, la pregunta común que toda la eternidad lo hacemos los profesionistas de TI es ¿qué roles son los mayores, los que tienen más proyección? ¿Qué herramientas, qué tecnologías debería estar aprendiendo para mantenerme a la vanguardia y vigente? En cuanto a los lenguajes y nada más aquí haciendo un paréntesis, este, digo, programar hoy en día no es como, uy, guau, ¿no? O sea, para un profesionista de TI es lo mínimo que se espera, para que sepa programar en varios lenguajes. Hoy día ya todo es código, ¿no? O sea, antes el código era para las aplicaciones y muchas otras cosas todavía se hacían, digamos, manualmente. Hoy día todo es dirigido por código. Vía código hacemos aplicaciones, pero vía código configuramos infraestructura, vía código generamos pruebas, vía código incluso hacemos diagramas, ¿no? No sé si han visto que hay herramientas, bibliotecas que vía código generas diagramas de UML o similares. Entonces, pues sí, este todo es código, se ha cumplido y saber programar pues es lo mínimo que se espera de un profesionista de TI. Los lenguajes más comunes pues son los sospechosos comunes, ¿no? O sea, JavaScript y Python que por su amplio rango de uso, Java y C Sharp por su amplio footprint en los sistemas empresariales. Fuera de eso, pues como saben, hay muchos lenguajes un poco más especializados. Go, Elixir, Kotlin, Ruby. Todos estos tienen demanda. O sea, no estoy diciendo que, uy, no se usen o no los aprendan. Pues no, depende de lo que hacen. Alguno de estos tiene sentido que utilicen. Nada más, pues son considerados como de especialidad, ¿no? Dentro de estos lenguajes de especialidad uno que sí yo creo que merece una mención especial es el caso de ROST que originalmente o bueno, hasta hace unos años pues era muy... digo, es un lenguaje joven pero en un inicio estaba pensado para un caso de uso como bastante específico en programación de... en systems programming a bajo nivel pero realmente digo, además de que ha aumentado mucho su popularidad sí ha ampliado también su rango de uso su utilización para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... de... aplicaciones web 3 pues es bastante utilizado porque es lo que se utiliza para smart contracts con varios protocolos pero también se está utilizando en otras áreas y va a ser interesante ver qué pasa con ROST si da el salto hacia algo más general en el área de... aquí algunos roles bueno, los roles que más demanda siguen teniendo tal vez no en volumen porque si hablamos de volumen pues sí un desarrollador general, ¿no? lo que... un frontend engineer por ejemplo en desarrollo de javascript pues creo que es lo que más se busca en el mercado en volumen pero hay... siento que vía todos los bootcamps e iniciativas para aprender a programar es un rol que... que sí hay un pool continuo de... de talento generándose roles de mayor especialidad donde ya se necesita gente más senior pues sí es donde son los que estoy mencionando ahorita, ¿no? o sea, en el caso de DevOps que... no me gusta llamarlo un rol porque realmente no es un rol sé que de hecho o un perfil de carrera sé que sí es común ver vacantes que digan ah, necesito ingeniero de DevOps pero... realmente ya vemos las personas encargadas de gestionar la infraestructura y despliegue de aplicaciones lo que está sucediendo con este perfil es está evolucionando a lo que se llama el platform engineer y... y lo que sucede con platform engineering no sé qué tanto estén familiarizados pero... básicamente lo que ha sucedido en los últimos años es que se ha cargado la mano a los desarrolladores para que además de implementar la funcionalidad que necesitan a que tengan sus aplicaciones también sean responsables de manejar su despliegue y de incluso tener que estar echando a andar clúster de Kubernetes para desplegar una aplicación y pues esto no es ideal realmente lo que busca hacer la ingeniería de plataforma es proveer habilitar herramientas y plataformas de automatizadas y de ¿cómo se dice? este de uso de uso ¿se me fue la palabra? plataformas automatizadas para facilitar y automatizar el despliegue y operación de aplicaciones o sea lo que buscamos es que los desarrolladores puedan de forma sencilla y automatizada poder despegar sus aplicaciones sin tener que meterse con detalles de infraestructura habiendo dicho eso ¿qué herramientas y proyectos son los más ahorita que tienen mayor proyección en esta área? los que yo veo que tienen más proyección son Argo para entrega continua bueno integración continua y entrega continua Backstage que es un portal una herramienta para generar portales de autoservicio para pues originalmente para desarrolladores pero realmente se puede utilizar para todo Xilium que lidia con todo lo que es este las redes la conectividad entre servicios e Istio que es para para gestionar una malla de servicios o sea en contextos donde tienes una gran cantidad de servicios todo es open source algo es que digo por si no teníamos claro open source ya es el estándar de facto para cualquier cosa en desarrollo de software realmente como profesionista de TI apostarle a especializarte en algo que no es open source si es arriesgado o sea si ustedes lo piensan es una buena inversión o sea meterse mucho a especializarse en algo de un vendor específico ya sea Oracle Microsoft SAP lo que quieran si es algo que es cerrado pues por muy grande que sea el proveedor te estás limitando y te estás encasillando y por ello muchos de estos proveedores pues ya también se han movido a basarse en tecnologías open source porque si no tienen poco acceso a profesionistas entonces bueno algo más el área de cloud native security es un rol que va está empezando a tener demanda pero va a tener mucho más en los próximos años de hecho este rol de especialistas en seguridad en contextos cloud está proyectado para tener mucha demanda en los próximos años y platicando con directivos incluso platicando con directivos de la Cloud Native Computing Foundation hace unos meses me decían que este es el rol que los tiene más preocupados sobre cómo le van a hacer para generar gente el lado de los datos como les he venido comentando desde hace unos años o sea hay un perfil de ingeniería de datos que tiene mucha demanda recordemos que a diferencia de los científicos de datos que se encargan de construir los modelos o seleccionar los modelos de analítica productiva y hacer los experimentos a diferencia de estos los ingenieros de datos básicamente son quienes construyen la infraestructura y los pipelines para alimentar a estos modelos y o también para los resultados que generan conectarlos a las aplicaciones entonces pues si lo que hemos visto es que ya las empresas se han estado dando cuenta de ah ok si la analítica productiva me sirve ya hicimos unos experimentos y está interesante y ya vemos que podemos generar nuevos servicios habilitar nuevas oportunidades pero necesitamos datos y quienes se encargan de generar esos datos bueno pues son los ingenieros de datos aquí hay algunas herramientas es un campo bastante amplio con distintas áreas y hay distintas herramientas por ejemplo en lo que es ingestión pues están las herramientas es muy variado porque dependiendo de cuál es la fuente de los datos es cómo los extraes por ejemplo si vas a sacar datos de SAP pues lo más probable es que utilices una herramienta para sacar datos de SAP si hay algunas genéricas pero lo más común todavía es utilizar herramientas de distintos proveedores dependiendo de la fuente en el caso de dónde se mandan esos datos típicamente en warehouses o leghouses data breaks y snowflakes son lo que más está pues el destino más común para transformar los datos de pasajearlos dbt que se está convirtiendo en muy rápido en el de facto para la orquestión Airflow para para calidad Great Expectations bueno calidad igual hay una gran variedad de herramientas que también tienen que ver con la fuente y o el tipo de datos pero una genérica y open source es Great Expectations y en el caso de visualización también hay una gran variedad o sea tenemos no sé tres décadas por lo menos con herramientas de BI que han ido evolucionando y que siguen ahí en este caso la que yo menciono es Preset que pues es una de las herramientas digamos novedosas que está basada en un proyecto open source Apache Super Set y que si le van a entrar a esta área pues les recomiendo muy bien eso en cuanto a habilidades en cuanto a la inteligencia artificial el impacto de ella pues simple y sencillamente recordarles que no sustituye a los desarrolladores no nos va a dejar sin trabajo al menos todavía realmente para mí es como cuando por ejemplo cuando se pasó de lenguaje ensamblador a lenguajes de tercera generación pues no se quedaron sin trabajo los desarrolladores simple y sencillamente subió el nivel de abstracción dejamos de utilizar lenguaje ensamblador y utilizamos lenguajes de tercera generación como los que mencioné Java, Python lo que ustedes quieran tenemos décadas también con la promesa de que eventualmente habrá lenguajes de mayor nivel de abstracción típicamente declarativos y yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir llegar a eso pero hoy en día para qué utilizan para qué es útil y aplicable hoy en día la inteligencia artificial en desarrollo software pues para varias cosas principalmente es un apoyo ¿no? un las cosas que antes hacíamos consultando el manual o yendo hasta cover flow para ver un ejemplo pues hoy día son más fácil hacer vía herramientas como copilot este o directamente plugins que interactúen con chat GPT ¿no? entonces pues sí esto de cuál era el orden de cuál era la sintaxis de este comando este cómo cuál era el orden correcto de los argumentos los tipos de datos todo eso pues si nos nos acelera nos facilita una herramienta como esta para analizar código y refactorizarlo también y como les decía un poco más a mediano plazo sí veo que realmente habilite que 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 podamos usar un paradigma declarativo ¿no? o sea que sea más común utilizar paradigma declarativo con soluciones de buen desempeño ¿no? donde recuerden que en el paradigma declarativo no das instrucciones en el paradigma imperativo sí damos instrucciones decimos quiero que hagas esto y que muevas esta variable para acá y repitas esto tantas veces etcétera le decimos a la computadora cómo resolver cuáles son los cálculos que queremos que hay y cómo resolver mediante instrucciones específicas en la programación declarativa no hacemos eso lo que decimos es cuál es el resultado que esperamos y dejamos que la computadora averigüe cuál es la mejor forma de obtener ese resultado entonces bueno en resumen no nos vamos a quedar sin trabajo simple y sencillamente vamos a subir el nivel de abstracción trabajo remoto contra regresar a la oficina ¿no? híjole esto de la discusión de siempre tenemos a la gente que dice oye pues yo estoy muy a gusto en mi casa trabajando o yo me fui a vivir en otra ciudad o yo fui contratado trabajando en otra ciudad y ahora resulta que pues las empresas quieren que regresemos a la oficina porque están digo también hay que ver entiendo los dos lados ¿no? o sea hay quienes pues los gerentes o los empresarios que dicen oye tengo ahí unas oficinas que les metí un chorro de dinero y pago un chorro de renta este y ahí están solas y luego tengo gente que o sea es más se argumenta que es más productivo estar físicamente ahí todos juntos ¿no? digamos que estas imágenes son como el extremo de cada uno ¿no? en el trabajo remoto ah pues la persona que está muy a gusto muy en su zona este trabajando versus en la oficina ok pues siendo altamente productivos en una junta podiendo interactuar este o rebotar ideas fácilmente ¿no? eh es válido ambos eh entiendo a ambos lados que dicen este es mejor ¿no? este es mejor pero habiendo dicho eso eh si tengo una frase que le puse un estilo de imagen inspiradora de esas que vemos en los posters ejecutivos este hasta le puse letras en itálicas y hay una imagen fantochona pero es esto o sea el mensaje que les quiero dar es la capacidad de ser altamente productivo con colaboradores 100% remotos yo creo que hoy en día es la ventaja competitiva más importante para las organizaciones de software o sea por mucho que tú empresario gerente quieras obligar a que la gente regrese a la oficina entiendo por qué quieres hacer eso porque de acuerdo a como estás acostumbrado a trabajar es lo que te permite ser más productivo o estar enterado de qué hace la gente lo entiendo pero ese es el camino fácil la realidad es que ese es el camino fácil el camino difícil pero de mayor valor o sea que más te va a arredituar es ajustar tus procesos tus herramientas o sea trabajar en tu cultura en tus procesos en tus herramientas para que puedas tener colaboradores remotos 100% y que sean altamente productivos y comento esto al 100% remoto porque estamos muchas empresas con esto de pues unos días vamos a la oficina y entiendo por qué porque a fin de cuentas es buscar algún punto de interacción pero pues eso genera complicaciones cuando tienes colaboradores que viven en otras ciudades y muchas empresas hoy en día pues hicieron eso a raíz de la pandemia dijeron ok pues de todos modos la gente no está viniendo a la oficina vamos a contratar de otras ciudades y hoy en día que quieran ser los que regresen a las oficinas no es factible algunos de ustedes podrán decir oye sí pero Amazon ya doy una ayuda a su gente pidió que toda su gente regrese a oficinas y Tesla y no y me sacaran casos de empresas que están obligando a su gente a ir a las oficinas completamente sí o sea cuando tú pagas salarios de 200 mil dólares al año puedes darte el lujo de hacer eso la gran mayoría de nosotros no podemos pagar esos salarios entonces por eso les digo que la ventaja competitiva más importante es que logremos vía mejorar nuestros procesos cultura y herramientas ser productivos altamente productivos 100% remotos ok me queda un minuto entonces un par de minutos un tema un poco escabroso que también domina las conversaciones entre profesionistas de TI es el de tener múltiples trabajos ¿no? y justamente el trabajo remoto es una de las cosas que que no voy a decir fomenta porque no es como si lo promueve pero pues digamos que en cierta forma permite no sé si recuerdan un TikTok que salió creo que hace como un año de un chavo que decía ah sí sí es normal que los desarrolladores tengan varios trabajos porque un buen desarrollador puede hacer sus tareas de un trabajo en un par de horas así que le queda el resto del día para poder tener más trabajos digo no digo no estoy de acuerdo con eso esa postura creo que hay un problema realmente así si plantea las cosas así pero bueno es un hecho que se da o sea me han contado historias sobre todo en empresas de consultoría donde gente que tiene varios trabajos incluso llega y presentan un trabajo y pues muestra lo de otro trabajo y luego en el peor de los casos puede que ser hasta de una empresa competidora entonces ¿qué puedo comentar al respecto? justamente platicaba con unos amigos hace unas semanas sobre esto y por un lado digo no es ético o sea aunque no estoy a favor de que lo hagan las personas lo que sí es que cuando se da creo que cuando se da esto de los múltiples trabajos o de dobletear cuando se da aunque no es ético de parte de la persona que lo hace sí creo que es consecuencia de un mal management o sea el que tú si tú como gerente tienes gente que está dobleteando es porque tú como manager no estás haciendo bien las cosas ¿por qué? porque pues cuando una persona típicamente ¿qué es lo que sé? cuando una persona se siente completamente aislada que nadie está enterado de lo que hacen nadie entiende la carga de trabajo de la gente cuando tú no tienes a alguien o sea no hay gente que ubica que ah ok la lista de actividades que tienes asignadas las tareas que tienes asignadas sí representan carga de trabajo de tiempo completo o no este pues cuando tú no tienes eso pues sí es natural que ya sea por necesidad o simple y sencillamente por curiosidad pues empiezas a hacer otras cosas entonces por eso les digo para mí es mal si alguien está dobleteando es realmente es consecuencia de que no está siendo gestionado sus actividades correctamente y esto no significa tener que tener alguien atrás o sea regresar a la oficina y tener alguien atrás diciéndote cómo vas cómo vas cómo vas cómo vas no o sea hay hay mejores formas de coordinar equipos de trabajo y por eso les decía el desarrollar cultura herramientas y procesos para ser altamente productivos de forma remota es clave para las empresas como colaborador pues es perfectamente válido que trabajes en proyectos adicionales no necesariamente este remunerados pueden ser digo si son remunerados pues nada más aclara las reglas y aclara idealmente que no sean con competidores o que no sean con algo que le quite negocio a tu trabajador principal yo sí recomiendo que aclares las expectativas o sea colaborar en proyectos open source es válido pero justamente busca que la colaboración que hagas en esos proyectos pues de alguna manera genere valor hacia la empresa donde colaboras para que ambas partes se beneficien de esto ok es todo de mi parte justo hace un par de días ese fue el aniversario del esposo de Juanga entonces como bien dijo así fue y me pueden encontrar en redes sociales como Pedro GK